Levántense, hoy es cumpleaños de mi mamá, así que le vamos a preparar un molito, ahorita ya vienen mis hermanas y pues vamos a limpiar la casa porque tenemos un cochinero, aparte ya mañana empieza a llegar toda la visita para lo del evento cállense los ojos, tengo un cochinero, ya saben que ahorita hemos andado para arriba y para abajo vamos a cambiar las sábanas de la cava, yo me voy a poner a limpiar, mis hermanas se van a hacer el mole y ahorita le vamos a dar un house tour a mi mamá porque pues este, no le he enseñado la casa porque se había ido con mi hermana porque ya ven que nosotros nos fuimos a Los Ángeles, bueno Valdez aquí tiene sus truzas, mi Ada ya se está haciendo bien cuachalote, uy antes cuando me dejaba ese cochinero pues ya se está haciendo también mi huevoncito así que le dije chiquitito vente para acá entre los dos vamos a limpiar, bueno aquí vamos a cambiar las nuevas sábanas y pues vean aquí Valdez dejó su teléfono, le vamos a revisar a ver qué dice, a ver qué tiene por qué, no, no es cierto nunca le andan revisando el teléfono al esposo, dicen que el que busque encuentra, yo me sé la clave pero nunca le revise su teléfono, mejor así ir a más tranquilo, no, no tiene nada que esconder el chingado viejo hasta eso se porta bien, bueno ahora sí vamos a cambiar las sábanas porque esta ya huele a puro pedo y este, a mí me gusta lavarlas cada semana y pues sí tengo un cochinero porque hemos andado de parranda para allá y para acá ya ven que nosotros pues hemos andado medio preocupados así que pues no, aquí ya estaban hasta las truzas, los chicheros, yo los huelo primero, yo los huelo para ver si aguantan otra puesta, ah pues sí, bueno aquí ya vamos a empezar a limpiar porque ya ahorita ya va a llegar este, a mis hermanas con mi mamá y vamos a ver, a ver qué tal se va a poner el mole y toda esta ropa que tengo aquí es ropa sucia, limpia, que cuando fuimos a Los Ángeles apenas estamos desempacando las maletas ya vamos a volver a empacar y todavía no acabamos de empacar aquí, bueno pues ahora sí vamos a ver mi mamá no quiso fiesta, ella dijo que nada más quería una comida, ya ven que el año pasado sí le hicimos un buen guateque con su conjunto y pues aquí vale es que que el abrazo, que que porque andaba yo media estresada, eh chingada viejo ya con eso se siente que ya me hizo taruga, bueno pues ahora sí me voy a poner a limpiar, a barrer, a limpiar porque vean nomás a lavar, tengo un cochinero que cállense los ojos, ahora sí que este pues hemos andado pues en la calle por eso no crean que siempre tengo así, a veces, no siempre, hay ocasiones bueno de lo que yo me puse a lavar ya las señoras ya andaban llegando por ahí con todo el triquero de ollas, sartenes y ay yo no sé por qué dejan tanto cochinero, Diosito Santo, me voy unos tres días y vean cómo encuentro bueno pues aquí este ya las señoras estaban haciendo el mole, aquí les voy a regalar unas cositas Valdez también andaba limpiando y ya saben que en esta casa abunda la ropa sucia, los trastes y pues también me voy a echar una limpiadita al baño porque les digo que ay Diosito Santo yo no puedo ver, luego la gente dice ay Silvana que para qué limpias tanto, uno tiene que limpiar su casa mínimo mínimo tres veces a la semana, así bien bien pues bueno aquí voy a poner unas cositas porque les digo va a llegar la visita y que me encuentren con este cochinero no no, qué cuacha de lotazo son esas, aquí mi hermana ya estaba haciendo el molito y pues valdez que andaba barriendo allá afuera, yo me puse a regar mis plantas luego me preguntan que si son naturales, si son naturales, vean yo las cuido, hasta comía el maquillo he hecho nueva hojita y pues tengo otras plantas más, pero les voy a enseñar estas bueno aquí ya andaba tendida limpiando mis hermanos, una estaba haciendo las tortillas la otra estaba haciendo aquí el mole y entre todos rapidísimos compramos porque no creen que se enchila a mí, no dijeron ya, andamos al cielo y pasadito porque pues ya saben, andamos con todos los preparativos para el evento que ya este, ay no, se subieron todas las cosas que andamos haciendo cállense los ojos, ya siento que ando hasta media descuadrilada ya tanta cosa que jálale para acá, que jálale para acá bueno pues ya saben que a mí me gusta limpiar, yo a mí me gusta que la casa esté pues así bonita y pues dirán que no, pero sí se huele, sí, 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 ay ya ven que en esta casa siempre pues hay un montón de gente bueno pues ahora sí, ya está listo, las doñas andaban tendidas, yo ya acabé de limpiar y ya ahorita ya está limpio el baño, ahorita me voy a echar una bañada mi mamá ya se está bañando y no, yo las quería enseñar a mi mamá queríamos hacer unas recetas, pero no, las voy a enseñar porque me han estado criticando mucho a mi mamá y pues no, con la mamá no se metan y pues este, muchos dicen, si van a presionar, pero ya sí, sí, sacan canas verdes y ya cuando uno les conteste, les voy a decir, ay ya se te subió ay diosito santo, bueno pues aquí andamos como descomprando este porque les digo, vamos a dividirnos aquí la casa porque va a llegar mucha visita va a llegar la cocina de Bustamante, va a llegar pan casero bueno ya tengo unas comraditas, más o menos ya estaba el mole y ahora sí las doñas estaban haciendo las tortillas y ahora sí vamos a comer después de eso nos pusimos a ver una película a mi mamá, que es una de Candifla que nos gusta, así que si es el gusto de likes no vais a parar o nada, pues esto